Música Bien, estamos en el diálogo con el vicario Fernando Aciariotti Fernando Ayer has solicitado alimentos en la misa debido a la situación social que atraviesan muchas familias sanjavirinas Si, la verdad que en estos días pasados la anterior semana del padre Sergio cuando yo estaba a vacaciones esta semana que yo ya regresé tuvimos mucha demanda de alimentos para la gente pobre que venía a solicitar aquí a Cáritas y hemos quedado sin ya el viernes pasado y me dio la necesidad de convocar la ayuda de la gente a través de las redes sociales, de los medios como ustedes se hicieron eco de la noticia Bueno, ¿a partir de cuándo más o menos comenzó a darse esta situación? Siempre asistimos a los pobres que vienen semanalmente a pedir hay un grupo que ya tenemos identificado que son los frecuentes, los de siempre digamos los que lo conocemos así pero con las lluvias de estos días pasados de los primeros días de enero la situación se agravó bastante debido a que muchos changarines, prunes de albañiles gente que junta paja en la isla para hacer los techos no podía trabajar fueron muchos días de lluvia seguido y ahí la situación se agravó un poco más en esa semana estábamos distribuyendo por mañana casi 30, 25, 35 algunos días bolsones a las personas y eso hizo que gran parte de los alimentos se hayan ya destinado para ellos ¿Cómo es el control que hace Caritas esto? Tenemos un sistema de planilla que ellos lo registramos conocemos sus familias preguntamos la cantidad de integrantes que viven por casa y tenemos un control de que saquen una bolsa por semana para poder hacer más amplia la ayuda hay personas que vienen piden de vez en cuando porque cuando la situación se complica hay otros que son más firmes y semanalmente van solicitando esta ayuda tiene el nombre de la persona que lo pide cómo está compuesto el grupo familiar que viene a la casa y también se detalla los alimentos que se le entrega y eso queda también como una certificación en la parroquia de que se han entregado los alimentos que la gente da ¿Específicamente qué tipo de alimentos le está haciendo falta? Bueno, todo lo que es no perecedero por ahí puede ser tomate en cajita también puede ser harina, hierba, arroz, azúcar también puede llegar a ser algún tipo de leche en polvo, en cajita eso es lo que más pide la gente sobre todo en los hogares que hay niños así que en eso puede consistir la ayuda de la gente todo lo que es enlatado puede ser, no sé, algún tipo de arveja no es cierto, denteja bueno, todo lo que pueda ser enlatado pueden también ayudar ¿Cómo tiene que hacer la gente que quiera colaborar? Bueno, lo que quieren colaborar pueden acercarse aquí a la parroquia garantizamos la presencia de personas que pueden recibir la donación de ocho y media, once de cada mañana de lunes a viernes y si no, yo por la tarde habitualmente estoy puedo llegar a salir a hacer algún trámite si no, cerca del horario de la misa que es 19.30 y también me pueden encontrar también pueden dejar los alimentos en el santuario también pueden dejar ahí una mesa en el pasillo ahí cerca de las instalaciones del museo también lo pueden dejar en ese lugar también seguimos juntando ropa no es de mucha necesidad pero la gente también ha traído y bueno, también seguimos recibiendo Fernando, muchas gracias Gracias a ustedes puede estar siempre presente ante las necesidades de la comunidad Fue una producción de GIGACOM